Estamos en un panteón, está lloviendo súper medio intenso, la verdad es que sí tenemos un poco de miedo porque se vino la lluvia súper fuerte a personas que ahorita han pasado y que nos dicen de que tengan cuidado porque aquí asaltan, se manifiestan cosas muy extrañas y todo ese rollo, así que estuvimos investigando qué era lo que podíamos hacer extremamente aquí en el panteón, fue que uno de los chavos vi que había hecho de llamar hacia un número, pero supuestamente hacen que te comuniques con algún espíritu del panteón. No sé si... Se está enojando el cielo. Le vamos a poner hola. ¿Qué? ¿En línea, en línea? ¿Qué? A ver, bien, bien. Escuchó que aventaron algo en esa casita, en serio, real. ¿Te contestó? Güey, no mames. ¿Por qué me escribes desde el panteón? Los estoy viendo. What the... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Andrés y Liga para todas esas personas que aún no me conocen, mis niños, yo sé que me están... ¿Eh? ¡Dios! Ok, apenas vamos a empezar a grabar aquí en el panteón, ignoren mi cabeza. Ahora sí se soltó fuerte aquí. Sí. Mi peinado y mi maquillaje, pero es que literal... Vamos por abajo del árbol. Corran, corran, corran. Bueno, vamos a presentar súper rápido. Estamos en un panteón, está lloviendo súper medio intenso. Y había dejado de llover, literal, decimos acción y empieza a llover otra vez desde hace rato. Sí, está demasiado raro. Pero bueno, entonces, vamos a grabar ahorita un video, les voy a decir súper rápidamente de qué va a tratar, porque se los juro que se está soltando horrible el agua, o sea, es demasiado, demasiado. Llegó un carro ahí, llegó un carro allá. Y ese carro no estaba ahí, güey. ¿Y si nos están esperando? Pues... Yo creo que hay que darle. De verdad, quiero que ustedes vean cuánto está lloviendo. Quiero que vean, le tuve que dar zoom, porque de lejos no se nota tanto. Ahí sí se ve, mira las gotitas. La verdad es que sí tenemos un poco de miedo, porque se vino la lluvia súper fuerte. Aparte de que ya van varias personas que ahorita han pasado y que nos dicen de que tengan cuidado, porque aquí asaltan, se manifiestan cosas muy extrañas y todo ese rollo. Así que, estuvimos investigando qué era lo que podíamos hacer extremamente aquí en el panteón. Y uno de los videos con los cual di por YouTube fue que uno de los chavos, al cual estaba viendo su contenido, vi que había hecho de llamar hacia un número donde supuestamente hace que... ¡Ay! ¿Vieron? Sí. Donde supuestamente hacen que te comuniques con algún espíritu del panteón. Vamos a calar a ver si es cierto. Ahorita vamos a empezar una conversación. Supuestamente todo esto es por medio de WhatsApp, no sé si... Es parecido al número que marcamos hace mucho, ¿no? Ajá. Se está enojando el cielo. Pero era aquí en el panteón, entonces lo que vamos a hacer es mandar el mensaje, ver a ver si es cierto, si funciona. Como es algo que no hemos hecho, no sabemos realmente si va a funcionar. Pero pues hay que calarlo. ¿Están listos? I'm ready. Si nos cae un rayo, pues esperen si alguien se encuentra este teléfono, lo publique. Bueno, ya es momento... La contraseña. Empezar. Ok, ya estamos aquí con el teléfono, vamos a entrar a WhatsApp para mandar... Yo lo guardé como un número maldito, porque realmente te comunicas con gente... Y porque no queremos hacer tan público el número, porque no queremos ser responsables de lo que a ustedes les corresponde, pero... Si ustedes quieren el número, se los vamos a dejar en mi Instagram para que vayan y lo agarren de ahí, porque a veces YouTube es muy sensible. Y si ponemos... Eso también es otro señal. Esos números puede que nos tiren el video o algo. Entonces, ya vamos a entrar aquí. Lo guardé como un número maldito. Vamos a escribirle. ¿Ya de una? Si, ¿no? Pero nos tenemos que presentar o videollamada. ¿Se podrá? Pero no creo que conteste. Ok, ya hablamos. Bueno, ahorita. Ajá. Lo retamos. Ajá, ha reto. Y vamos a hacernos sus amigos primero. Le vamos a poner hola. Mira, mira. Hola. ¿Qué? Si entró. En línea, en línea. ¿Qué? Ven, ven, ven. A ver, ven, ven. En línea, en línea. Hola. Hola. Pero no contesta. ¿Quién eres? Puta, sí, ¿quién eres tú? Pues es la que le estás hablando a menza. Espera, porque cuánta gente le estará hablando el número maldito. Entonces hay que nos espere para que nos conteste. Si está en línea, es que ahí anda. Se fue. Se desconectó. ¿Y ahora? Qué raro. Demasiado raro. Y si no funciona. No, va a funcionar. Estamos en un lugar donde se tiene que prestar para que funcione. Aquí es donde más están los espíritus rondando por todos lados. ¿Por qué no contesta? Pues no tiene que ser tan rápido, Andrea. Tiene que ser rápido. Hay que dar tiempo. Mientras tanto, el cielo sigue dando señales de que eso que estamos haciendo no está correcto. Los ruidos. Y si nos adentramos un poquito más, ¿hay que lloviendo mucho más? Literal, no se ve aquí, pero literal está lloviendo bien fuerte. Acercar cómo, ¿sú? Ok, ahí están las gotas. Tal cual está lloviendo súper fuerte. ¿No me contestan? Pues hay que esperarnos y ya. A ver, hola, hola. ¿Quién eres? Igual podemos... A ver, algo que le pueda hacer enojar o lo pueda hacer enojar a la persona que... Hay que matar una foto. Dí, pues le sabía que eras falso. Sabía que eras falso. No, 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 porque nuestra foto no nos puede... Eras... No es por seguridad. Falso. Ajá, dile, oye, sabía que eras falso. Eres un fraude. Eres un fraude. Ay, tampoco, tampoco, calma. Fake, fake, fake. Escuché que aventaron algo en esa casita interior real. ¡Hola, mierda! Dice, se escuchó un ruido. ¿Cuándo se escuchó el ruido? No, ey, no vayan. No, para ver qué está pasando. Ay, no. Donde haya alguien real escondido en esa casita. Tú, Misael, tú eres el hombre. ¿Qué hay? Ustedes, estoy segura que ustedes ahí en casita quieren ver que hay aquí adentro. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué? Hola, Andrea. Hola, Andrea. ¿Qué? Fíjate, graba esto. A la sombra, a la sequedad. Pero, oye, Misael, tú le has de haber dejado tu nombre ahí, Andrea. ¿Sí? Ok, pues... Eh, fíjate, fíjate, fíjate. Que se tiene un ruido guardado. Ajá, cercióralo. Sí, Andrés unido. Ay, buena, amiga. Entonces lo voy a decir. Ay, sí, pues sabes por qué está escrito. Ajá. Ay, sí. Pues, obvio. Uy. Te escuchó un ruido. No nos vienen de allá donde se escuchó el perro. No, 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 no. Ahí está bien intenso. Son señales, son señales, son señales. Son señales. Son señales. El sol está ahí. Sí, es que esta lluvia está súper extraña. No había pronóstico de lluvia en Quijones el día de hoy. ¿Oíste eso? Como un gato. Es demasiado, demasiado extraño. Uy, ¿escuchaste que alguien aventó algo cuando... Les dije, alguien aventó algo. Se escuchó un ruido allá ahorita, un gato, los truenos. Todo está... Te contestan, suenan cosas raras. Y es que lo que yo estaba viendo era que supuestamente como que este número... Tal vez puede que hasta sea un, no sé, alguien que se dedique a hacer magia negra, ¿sabes? Y que desde su casa digan, ah, pues alguien está invocando algo. ¿Pero empezar de qué video agarras ese número? Pues es que empecé a buscar yo en internet como que hay videos de terror y cosas así. Y vi, y ese me llamó mucho la atención porque decían ellos que no creían. Entonces al momento en que nos fueron al pantheon fue cuando empezaron a suceder más cosas que... ¿Te contestó? ¿Me escribes desde el pantheon? Los estoy viendo. ¿What the...? ¿Está aquí? O sea, la... Ese carro no estaba aquí cuando llegamos. Empezaste a grabar y ese carro se estacionó ahí. Y lo raro es que no hay nadie y no se ha bajado nadie de ahí tampoco. O sea, es como un carro fantasma. Digo, ¿por qué no trae a nadie? Oye, y no se ve que hay alguien adentro. Aquí, miren, vean, cero. Y ya dejó de llover. Y el sol está saliendo. No, no, no. Uy. Es una mezcla entre sol y truenos y todo. ¿Por qué me escribes esa información? Pues ponle algo. Estoy viendo, eh. Y si viene de ese carro... A ver, si es que nos está viendo, pero acá sigue lloviendo. Dile que sí, ¿dónde está? Oye, ¿sigue lloviendo ahí? Está súper lloviendo. Vean eso. No, no, no. Checa esto. Mira acá abajo. Está seco. Pero... ¡Uy! No, 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 no. Hay un... Esa madre fue un maldito, eh. Es el Eri. No, 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 no. No, 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 no se le des tampoco porque estamos... No, tranqui. Vámonos, vámonos tranqui. Vámonos maldito. What the... Por andar jugando a aplicaciones malditas. Esa madre fue un maldito. Ok, no hay que irnos. No, no. Totalmente no hay que irnos. No. Pues termina... Igual nos ponemos por acá. Ya estamos arriba del carro. A ver. Ya estamos arriba del carro. Contéstale, Denise. Contéstale. A ver, le digo. Dile tipo, porque no puedo describir si vengo manejando. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Eh, no está cool. ¿Te avientes? En la suposición de que... A ver, acércate con el carro, acércate tú. Ay, nadie está vacío. ¿Qué hacemos? Yo creo que está bien si paramos aquí. ¿Sí, no? Yo también creo lo mismo. Ok, vamos a parar en esta área. Igual el panteón es demasiado grande. Nada más lo que hicimos fue movernos de ubicación. Porque se los juro que... Si ustedes pueden escuchar, se escuchó como un... Decidimos no retirarnos tal cual para que ustedes vean el contenido de este video completo y no otra vez huyendo. Así que solamente nos dejamos... Ya contestó. ¿Ya no contestó? Sí. ¿Y qué puso? Es para que te dieras cuenta que estoy aquí. No te metas conmigo. Roto. Oye, es el desangio del carro detrás. Pero no sé si haya manera que te rastreen tu ubicación nada más por un número de teléfono. ¿No, verdad? No tengo idea. ¿Y la lluvia y todo? No, no. ¿Desde cuándo guardaste el número en tu celular? ¿Desde que vinimos desde la casa? Como a las 12. Como que te rastrean desde hace mucho. O sea, ahorita son las 5, fueron como hace 6 horas. Que guardo el número. Ajá. Como que todo se prestó para que nos siguieran justo cuando íbamos a empezar a jugar. A ver, no te metas conmigo. ¿Nos bajamos aquí o nos quedamos en el carro? No, tranquilo. Yo creo que hay que bajar. Sí, yo también. Porque siento que... Si nos va a hacer algo, que esté allá abajo. Se está quemando. Están quemando ahí la basura. Pero qué raro si estaba lloviendo. Exacto. Y ahora ya está todo el sol. Ay, no, está rarísimo. O sea, yo cambié las estaciones del año todas en un mismo media hora. No tiene nada de sentido, ¿ok? Ahorita ya hace calor. Uy, necesitas tener toda la arena aquí, Isabel. O sea, aquí no llovió. Como que nomás llovió donde estábamos nosotros. O sea, allá. Para allá. Y mira. Tiene demasiada agua. Ya se fue la nube. O sea, esa tumba tiene demasiada agua, güey. ¿Qué onda? O sea, esta tumba sí se mojó. Miren, ahí se ve la diferencia. Lo seco. Y lo mojado. ¿Qué hacemos entonces? ¿Le vas a hablar a la persona? Sí, ¿no? Pues es que siento que ya son demasiadas cosas las que están pasando. Y muy raras. Sí, y todo en cuestión de segundos, güey. A ver, es para que te dieras cuenta que estoy aquí. No te metas conmigo. A ver, si estás aquí. Yo voy a empezar a llevar otra vez. Dime. En cuanto estamos empezando a jugar, volvió a tronar. A ver, dime cómo venimos vestidos o de qué color venimos. No, dame una señal de que sabes que estoy aquí. Sí. Sí, dime cómo estamos vestidos. Güey, a ver, puso. No me gusta que duden de mí. Pero por esta ocasión te diré exactamente con ropa. Está tronando otra vez. ¿Por qué truina, güey? Me estoy desesperando. Estamos empezando a grabar. Tú vienes de café y tus acompañantes traen una suedera naranja y el rojo gris. ¿Qué más pruebas quieres? ¿Crees que sea esa persona? Yo no sé. ¿Pero cómo sabe la ropa que tenemos? Exacto, es este alguien que está aquí que nos está viendo desde hace rato, güey. Pues, ¿qué? Pues, no, no se fue de largo. O sea, no volteó ni nada. No, justamente cuando nos dicen de qué color venimos pasa alguien. ¿Sabes? Digo que sí es él. Ah, claro que no, Andrea. Sí, 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 sí. Ajá, sí, sí, sí. No sabe que trae la celular en sus manos, ¿eh? Cuando está conectado, ¿eh? A ver, le mandaste un mensaje, ¿verdad? Sí, mire. No, no, no está reaccionando, tal vez no es él. Al pregúntale cómo sabe la ropa, ¿cómo sabe que traemos esta ropa? ¿En qué? ¿No, subieron historias ustedes hoy? Como para que él haya visto en nuestra... Tal vez, Andy, tal vez vio nuestra ropa en las historias o algo. Es cierto, tal vez está. ¿Una qué? Una carreta. ¿Una carreta? Carreta, carreta, carreta. ¿Y dónde está? Uy, se nos va a subir ahí. Pues vámonos. ¿Ahí viene? Sí. No, no sé, no sé. No, ese es otro. No, no. Y ahora se quería marcar. A ver. Yo creo que Quimón como que es un trabajador del panteón. Sí, pues puede que le decía a ella. ¿Por qué no contesta justamente cuando lo está pasando? Y ahorita está contestando bien rápido. Oye, hay que ser más rápido. Dile que si realmente es el que te mande una foto de la tienda. A ver. Si realmente... No, no, no. Dile. No, no, no. No digas panteón. Dile. Mándame la foto de donde estás. Ya, ya me entré. ¿Seguro que no? ¿Te mandó un mensaje? Sí, ya me hablé. ¿No es el señor entonces? ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 Güey, sí, güey, sí. Y está... Es como si estuvieran nuestras espaldas, güey. O sea... ¿Estás aquí? ¿Quién eres? Es que tendré que haberse movido demasiado rápido. Güey, tuvo que haber estado aquí. Porque ahí está eso. Esto, mira. Eso. Entonces la tomó desde aquí, pero... ¿Cómo lo tiempo tenemos parados ahí, güey? Pues, ¿cómo qué? ¿Un 20 minutos? Güey. Pues sí, pero estábamos distraídos. ¡Lárguense! Estábamos distraídos que viendo al señor. ¡Vámonos ya! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Están riendo? No. ¡Apúrate! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Ok, decidimos mejor dejar de grabar ya ahora sí definitivo este video porque no sabemos con qué tipo de personas podemos toparnos. Ya les dije, siempre le estamos jugando al ay, hay que intentarlo, a ver qué es lo que sucede, pero ahorita en este caso puede que sea una persona real y que traiga algún tipo. Porque dio la casualidad que él estaba a pasos a nosotros y nunca nos dimos cuenta y cuando llegamos al punto donde estaba la foto tomada, pues solamente no había nadie. Y no seamos hace cuánto tiempo él ya la había tomado o esa persona, no sé si sea mujer o hombre, pero creo que lo más correcto es mejor no exponernos tanto y mejor ya terminar el video. ¿Ustedes qué dicen y no? ¿O me regreso o qué hago? No, yo creo que... ¿Cuál es la finalidad de que esa persona nos encuentre? Sí, porque está muy extraña. Es una persona real, o sea, viva, no es como ir a buscar fantasmas, que es un fantasma, no me va a hacer nada y ya, ¿sabes? Que yo tengo mis dudas porque pasaron muchas cosas muy raras. Llovió, el balón. Los truenos. Decíamos, vamos a grabar y empezaba a llover más horrible. Además, no vimos a ninguna persona que nos pudiera haber tomado una foto ahí tan cerca. No. Está muy raro. No sé, mientras que vemos qué es lo que sucedió y... ¿Te encuentras tu teléfono? Sí, sí, sí. Ahí está el otro. ¿Aquí le encontramos el clip sobre uno? Sí, pues mientras terminamos con este video, ¿no? Pues sí, ya yo creo que podríamos utilizar esa misma aplicación en algún otro video para ver qué pasa. O en algún otro lugar. No parece bien. Ok. Gracias. Entonces, pues... Yo... Te encuentro. Gracias por ver el video.